Señores, va quedando todo listo. Las últimas indicaciones del árbitro Sabino. Señores, se juega en el centenario. Quilmes, Instituto de Fútbol Pasión por Radio FBQ. Arranca Román Díaz habilitado, carácter con el arquero, tiró, gol... ¡Gol! ¡De Instituto de Córdoba! Una pelota que recibió Román Díaz libre por la derecha, donde dijimos que iba a jugar a la espalda de Gregorio. Arrancó contra la derecha, enganchó para adentro, quedó cara a cara con Trípode y con borde interno de pierna zurda, la clavó arriba y en el ángulo derecho de Trípode. Gana Instituto 1 a 0, gran definición de Román Díaz. Siete minutos del primer tiempo. La lleva de Gregorio por la izquierda, Matías que levanta al centro, llega Lentini, llega Lentini y cabreció... ¡Gol! 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 ¡Te quilbes el búfalo! ¡El búfalo Lentini! ¡Ramón Lentini! La gente estaba que búfalo, ni te cuento. ¡Se acabó la fiesta, dijimos! ¡Que se va a acabar! ¡La agarró Matías y Gregorio por la izquierda! ¡El búfalo Lentini dijo vos tirala que yo sé lo que tengo que hacer! ¡Gregorio levantó un centro perfecto al punto penal! Parietal derecho la puso contra el rincón izquierdo. ¡El búfalo Lentini! ¡Ramón Lentini empata el partido! ¡12 minutos, primer tiempo! ¡Ilmes 1, Instituto 1! Tocaron de vuelta para Román Díaz. Román Díaz arrancando desde la derecha con la zurda en punta. Metiéndose a pelota cruzada para Lázaro habilitado. ¡Cara a cara con el treco distal, seguro! ¡Tiro por arriba! ¡Y la saca con golpe de cabeza a Quiles! ¡Qué pelota metió Román Díaz! ¡Lo dejó solito Lázaro para que vaya y defina! ¡Escápale a Zapata, media vuelta y enganchó! ¡Pégale Chelo! ¡Pégale Chelo! ¡El Chelo que le pega al arco! ¡Le quedó a Carrasco! ¡Cara a cara y lo grito! ¡Lo grito! ¡Lo grito! ¡Lo grito! ¡Lo grito! ¡Lo grito! ¡Lo grito! ¡Media vuelta de Carrasco y lo grito de vuelta! ¡La puso por arriba! ¡La sacó en la boca del arco a mucho Parzotini! ¡Parsotini la sacó en la boca del arco! ¡Era gol de Carrasco! ¡El remate del Chelo Guzmán se transformó por un pase de gol para Carrasco! ¡Qué chance tuvo aquí! ¡Tapó Trípode! ¡Tapó Trípode! ¡Y hay lo que tapó el arquero de Quilmes! ¡No se puede creer! Ahí va de vuelta Equituto. Pelota profunda para Zárate, cargada con el arquero y está el segundo. Trípode tapó, Trípode tapó. ¡Espectacular Trípode! ¡Mano a mano con la chancha Zárate! ¡Sensacional el arquero de Quilmes! ¡Es la tercera tapada que tiene en 30 minutos, Rubén! Y a esta altura Trípode desfigura el partido. Sin lugar a dudas que figura. Cardoso que va a colocar el córner costado derecho de la cancha con pierna zurda. El costadito lo tiene Aseri. Le dice Cardoso, anda, anda para el área, anda. Y Seri pica. Y en el área está Herbella, y en el área está Carrasco, y en el área está Lentini y Riboneto. Centro que viene para el área. ¡Cabezazo! ¡Gualo! ¡El rebote Herbella! ¡No puedo! ¡Cabeció Martín Quiles! ¡Martín Quiles cabeció y reventó el palo derecho! ¡Era gol! ¡Era golazo! ¡Le pegó con el parietal izquierdo Quiles! ¡El palo derecho lo salvó Carranza! ¡Qué cu! ¡Qué cu! ¡Que tiene la gloria! Le quedó para Román 10 y está el segundo. Román que la pone a medio. ¡Sárate lo tiene! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Instituto! ¡Otra vez Román Díaz por la derecha! ¡Centro atrás! Y León Leandro Zárate. ¡La chancha Zárate! ¡41 el primer tiempo! ¡Otra vez la misma Concepción! ¡Otra vez Román Díaz por la derecha! ¡Donde ayer te dijimos que iba a jugar Román Díaz! ¡Todo el partido lo dejan recibir! ¡Márquenlo a Román Díaz! ¡Márquenlo a Román Díaz! ¡Sólo recibe por la derecha! ¡Sólo la espalda de Gregorio! ¡Arrastra la espalda de Arbella! ¡Pero en qué idioma hay que hablar! Román Díaz pase al medio. ¡Sárate gol! ¡Gana Instituto 2 a 1! ¡Debe ayer que lo venimos anticipando! ¡El envío de Cardoso Profundo y al área! ¡Arriba Lentini no pudo cabecear! ¡Arriba Lentini! ¡Le quedó para Carrasco! ¡Cara a cara y lo grito! ¡Cara a cara y lo grito! ¡Loglito! 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 ¡Uh! ¡El remate de Lentini que se desvía en un defensor de 188! Lentini hizo todo bien dentro del área. ¡Enganchó! ¡Gambetió y remató! Domina Calinque. Calinque que mete un mal pase. ¡Oh! Es un infierno Quilmes. Un infierno. Está totalmente descontrado. Romero se va camino al tercero. Cara a cara con el arquero. Está el tercero. ¡Gambetió a Trípody! Trípody Cachica. Espectacular Trípody. Rompasé las palmas para aplaudirlo a Trípody. El mano a mano que le tapó a Romero. Extraordinario. Pelota que viene por el medio con Francisco Cerro. Cerro que la pone para Miguel López. Tocó para Lentini. Lentini que descargó para Miguel López. ¡Le quedó para Gutiérrez! ¡Se levantó el remate! ¡Por de externo! ¡Piederecho! ¡La pelota por arriba! ¡El travesario! Primera aproximación del segundo tiempo de Quilmes. Llevamos 22 minutos. Cerro abierto a la izquierda para Gutiérrez. Arranca Lentini. Asistencia para Lentini. La paró con el pecho. Cara a cara. Y lo grito, lo grito, lo grito. ¡Y lo grito! ¡Penal! ¡Penal! ¡Penal por el árbitro! ¡Penal para Quilmes! El árbitro Sabino cobró. Mano de Gallardo. Mano penal. Recto al arco. En el arco de la ciudad de Peleta va Riboneto. 28'40 en el segundo tiempo. Gana Instituto 2 a 1. Pita el árbitro. Va Riboneto. Pie derecho. ¡Tiro! ¡Gol! 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 Pensa donde iba la pelota pero no llegó semejante remate y el tiro Riboneto donde puso las fichas el muñeco. 29 minutos, segundo tiempo, empato. Un partido difícil, duro, mal jugado por Quilmes. 2 a 2 el partido. Riboneto de final para el cervecero. Cardoso la de la izquierda. 41'30 en el segundo tiempo. Va al centro de Cardoso. Profundida y al área. Entraba Kalisky. Sale la requiero. Carranza. Domini se queda con ese al portero de la gloria. Pelota que viene de Godoy. Godoy que la jugó en dirección de Zapata. Zapata que le manda al centro. Viene para el área. Golpe de cabeza de Riboneto sin fallar contra Zanate. El rebote le cayó para Silvio Romero. Romero que la pone por fuera para Zapata. Centro el área. Entra Zanate. Cabeció. Gol. Gol de Instituto. Adelian está llamando a Borgarelo. Está con el link. No, no lo van a convalidar porque Borgarelo está llamando por algo. No sé qué es lo que está indicando Borgarelo. Es un momento difícil de contar en términos radiales. Porque hay un gol de Instituto. Gol de Zanate. Que depende de esta gestión, de esta charla. Sea convalidado o no. Saque de arco, ¿no? Pobre saque de arco. Claro. Anuló el gol. Celwer García. Funtó o no. Funtó o no. Gracias por ver el video